Amigos de Fútbol Conect, en esta oportunidad nos encontramos con el profesor Mario Gillo Ávila. Profe, buenos días, bienvenido a la entrevista. Coméntenos por favor, de qué escuela viene usted a este taller. Muy buenos días. Bueno, yo soy Gillo Ávila, vengo de la escuela Pateacueros, una escuela que como director lo tiene al Pastor Menina Ardaya, con chicos que son del barrio del Plan 3000, en el cual estoy yo apoyándolo con la formación de arquero y también en la parte técnica. Profe, coméntenos por favor, cuáles son sus expectativas de este taller, bueno, el aprendizaje que tienen, ¿no es cierto?, para compartir, como bien lo decía el profe Charlie al comienzo, compartir entre todos ustedes y aprender entre todos ustedes también. Bueno, sí, es muy importante el aprendizaje, más con un profesional como es el profesor Napoleón Calozo y el profesor Charlie que ha venido de San Luis, de Argentina, un profesor que tiene bastante currículum, ¿no? Y, bueno, uno como es jugador, pero la parte de formación también con profesionales de este nivel es muy importante para los técnicos. Sí, profe, bien, lo dice usted, bueno, me gustaría que aproveche la cámara de Fútbol Conex para mandar saludos a sus familiares y amigos que verán la entrevista también. Bueno, primeramente felicitarlo a ustedes, ¿no?, sigo su página, ¿no?, muy interesante, muy bonita, de mucho apoyo para las jugadoras del fútbol femenino, que hay mucho talento, que yo estoy viendo ya mucho talento y felicitar también a mi escuela, Pateacuero, ya por el esfuerzo que hace para salir adelante y también felicitar a un equipo que yo también he estado huracán, ¿no?, que lo quiero mucho ese equipo y deseo de que tenga mucha prosperidad. Gracias, profe, por la entrevista, suerte y éxito, gracias. Gracias.